Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Noguera y bueno, voy a hacer una demo del Ultrashow, el espectáculo que hago en el Teatro Alexandra. Son distintas ideas que yo las voy exponiendo. Una idea, la idea de un Ley 9, un programa que se llame Ley 9, presentado, por ejemplo, por un juez, porque es de ley, un juez que no sería Andreu Buenafuente, sería Andreu Malaspulgas o algo así, no sé, el nombre se me acaba de ocurrir, y que hagan entrevistas en una cárcel, o sea, que se haga en una cárcel y que hagan entrevistas, por ejemplo, a gente delincuente, pero que tampoco sean muy malos. Por ejemplo, el primer programa, entrevistarían a un tío que entró en una casa de una pareja y robó una estampita de la Virgen, pero el tío, muy normal, con su máscara y todo, pero incluso dejó regalos para la pareja, regalitos, una colonia para el tío. De hecho, antes de irse, le da dos besos a la pareja y todo, mientras duermen, les arropa. Un ladrón guay, no de estos malos de las películas, un tío guay, pero que se lleva una estampita, una puta estampa de la Virgen, muy fuerte. Esa es la idea, ¿no? Si me vas a dar el twist o no me lo vas a dar. Joder, todo muy loco, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!